Chuchutea A como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros Con bujo andarme escondiendo, enemigos ni el gobierno Con los poquitos que tengo, yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada temo Así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero Y que además soy sincero, no te muestro ser caballero Arriba la Cruz de Lota Hay mucha gente envidiosa, si ven que otro hace niña Buscan luego su amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin corredor, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte y se van al agujero Gracias por los aplausos, que Diosito se los pague con muchos hijos Vuelta la gente encontrando con la muerte Me siento desesperado, a veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Que ya me ha de andar buscando Sirva vino, cantinero Que arrimeme otra botella Al cabo, si yo no pago La muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Que he de casarme con ella Yo sé que voy a morir No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera Caiga rendido en su brazo Si algún día me da el divorcio Me voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo Si quiere que se ha de estar cansando Y así conocer dos mundos Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera Caiga rendido en su brazo Caiga rendido en su brazo Me gusta escuchar corrido Y amanecerme pisteando Rodeador de mis amigos, música en vivo jalando Y para quitarme el sueño, de poco quiero el raspador Mi enemigo fue el dinero, nunca se dejaba ver El pobre nunca se bultó, y eso lo aprendí muy bien El dinero no hace al hombre, pero lo hace verse bien Me conocen por Gavino, y el San Fernando me ven Sencillo y muy buen amigo, mientras que me traten bien Soy nacido allá en Jalisco, y en California me crié La vida es una balanza, sube y baja a la vez La traición y las envidias, juntas siempre se han de ver Ten cuidado donde pisas, no te vayas a caer Los golpes que da la vida, son los que hacen madurar Porque por más que te digan, tú nunca lo entenderás Me divierto como quiero, ya mañana Dios dirá Me gusta escuchar corrido, y amanecerme pisteando Rodeado de mis amigos, música en vivo jalando Y para quitarme el sueño, es donde quedó el raspador Y para quitarme el sueño, y amanecerme pisteando Por ahí con el raspado, bienvenido por ahí la gente que va llegando Siéntese, acomódese, ahí están los tacos, los hot dots Acá está la cerveza helada Ándale pues Ahí la va gorditos Ahí la va De gota en gota se llena el aguaje Tranquilo Pedrito, no se me aborace Ahí la va viejo Que por ambiciosos están llegan las rejas Y para el panteón, no quiero asomarme Que mi compa Maritro en el Tololoche Compadre Joan, seis, seis y el ocho Son pocos amigos que traigo conmigo Yo no ocupo muchos para enfiestarme La libertad es bonita Y sin tropiezos en la vida No existiera la humildad Mi familia es mi tesoro No presumo los billetes Porque esos vienen y van Tomando sequila o cerveza fría Y la cruz de loja Nunca se me olvida Ando en Arizona, tal vez California Y pa' Culiacán Regreso enseguida Quien define al hombre siempre son los hechos Si andas en los chuecos, derecho hay que darle La vida es cortita Voy de pasadita Soy el compa Gil Gusto y saludable Aquí andamos con los huevos Haciendo lo que sabemos Para la papasaca Calle de San Benardino Donde hice mis pinitos Soy el kill Y nada más Ahí quedó complacido el viejo Seguimos avanzando Han nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita los veo solitos Tanto el amparo santo en la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que el lodo naciera Y con su linda rama se hacen caricia Como si fueran doyos que se quisieran Arbolito, arbolito Bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado fuera Y cuando estoy solito Mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que el lodo naciera Y con su linda rama se hacen caricia Como si fueran doyos que se quisieran Arbolito, arbolito Arbolito, arbolito Bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado fuera Y cuando estoy solito Mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Ándale, pues, complaciendo los dos arbolitos Muy bonita canción Muy bonita Se van las lluvias Por ahí estás pidiendo Ándale, compadre, ¿qué hay nadie? Ahí la va para que la baile, compadre Es que me vas a dejar Para ver si así te ruego Si dices que ya te vas Mejor no lo andes diciendo También la lluvia se va Y al rato ya está lloviendo Si crees que te debe rogar Te equivocas, hermosura Soy como el águila real Solo habito en las alturas Aunque me estoy de copa Me gusta cortar las dunas Seguro Seguro Jamás me gusta perder Jamás me gusta perder Ni enamores que en el juego Solo para mi adecen El amor al que me entrego Y ni un hogar de encender De la lumbre que yo enciendo Jamás me gusta de ver Mi favor es mi dinero Me gusta la libertad Para hacer lo que yo quiero Al pocas revolgarás Pues con él las nunca pierdo Saludazo palcompa gordo Saludazo palcompa gordo Vengo a ver unos ojos que tengo, vengo a ver que tan lindos están Al mirarlos tan lindos y tan bellos, nunca, nunca los he dejado de amar Nunca, nunca los he dejado de amar Aquellos ojos de chinas pestañas que enloquecen a todo mi amor Yo por ellos daría si pudiera, alma, vida, también el corazón Alma, vida y también el corazón ¿Qué le hiciste mujer? ¿Qué le hiciste esa flor que me debes ayer? Yo primero conocí a mis padres y después a esa ingrata mujer Y después a una ingrata mujer Ya me voy, me despido cantando, sabrá Dios si te volveré a ver Yo no pierdo la dulce esperanza de estrecharme en tus brazos mujer De estrecharme en tus brazos mujer André, pues complaciendo por ahí vengo a ver Pasamos con más temas Hay río de Tamazula Y después a una ingrata mujer Y después a una ingrata mujer Y después a una ingrata mujer que en el rancho los olivos han matado a un gran valiente Y su confianza el amigo fue el comandante fuerte Yo no canto en mis corridos lo que no debo cantar Lo que les canto es muy cierto se los puedo demostrar Porque el comandante Fuentes era un hombre muy formal Se vale de mucha astucia De león pa' cazar su presa Y le tendieron la trampa Tenía precio su cabeza La codicia y las envidias Los cobardes manifiestan Se valieron del gobierno Pa' poder borrar la raya Nunca pudieron brindarla Porque se le recelaban Ya podrán andar tranquilos Amigos que le estorbaban En Durango y Sinaloa Su huella quedó estampada Amigos que lo apreciaban Que andaban en la paseada Su compadre Julio Ochoa Dos gallos de mucha alza Hay panteón de Tamazula Tres cruces se ven de frente Cada uno con sus hombres Con el apellido Fuentes Chico Luis y Don Gregorio Lo mataron por valiente Ahí quedó complaceando por ahí Haciéndole la lucha Avanzamos por supuesto que sí Por el ruido de la cinta Por eso los descubrieron Estaban empaquetando En el aguaje del cerro Ni tiempo hubo de correr Cuando les llegó el gobierno No intenten disparar Ni tampoco en escapar Quien es el jefe de todos Quien es el jefe de todos Se me acerca para acá Voy a hacerle unas preguntas Conteste con la verdad Desde cuando te dedicas A la gente envenenar La cosecha son las compras Te enriqueciste por ahí Son tuyas todas las armas Le pregunto el oficial Todo lo que está aquí es mío Y no oculte a los demás No menciones mexicanos Con gringos voy a tratar Pero si alguno la usan Yo no lo puedo evitar Pero al fin hay que arreglarnos Y quedaré con amistad Solo no interesa el mundo No lo ayudan los demás Si me llevan Si me llevan El licenciado Con el juez se va a arreglar Yo no supe En que quedaron Porque no escuché el final Pero fuimos a la cárcel A un amigo visitar Pero dijo Un celador Ese hombre aquí no está Una pausa Regresamos Diez minutitos Nos vamos a comerciales Salen pues Mi linda bonita Barca de mi compagena Y vengo a hacerte unos recuerdos De mis canciones Para que sepas que te amo Linda bonita De mis amores Pero ay que borracho Yo vengo de los parrales Nada más vengo a decirte Linda bonita Porque no sabes Me dijiste que me amabas Y me mentiste Y me dijiste al que me amabas Y ahora no El plazo que me pusiste Linda bonita Ya se llegó Ay que borracho Vengo de los parrales Tomas a decirte Vengo linda bonita Porque no sabes Ahora si ya me despido Vengo de los parrales No vas a decirte Vengo linda bonita Porque no sabes Vengo de los parrales Es todo Josecito Si señor Un plazo Linda bonita Y arriba Mazatlán En pura troca del año De loco y bien arreglada Siempre lo miran pasear De la noche y madrugada En su camioneta Trae su cantina privada Nacido en Topia, Durango Y voy a decir su nombre Aurelio Sánchez Quintero Nunca de nada se esconde Y en la cantina El dos de oro Seguido lo ven al hombre Tiene amigos donde quiera Por su manera de ser Y lo respetan los grandes Todos sabemos por qué Muy firmes sus decisiones Así es el hombre De ley De ley Que suene la tambora Y que suene el acordeón Arriba los de Durango O sea toda la nación Mi mano es pa' los amigos Y pa' las damas Mi amor Quiero mandar un saludo A mi compadre Coquio Al plebe de Sinaloa Y a toditos mis amigos Cualquier problema que tengan Quiero que tengan Quiero que cuenten conmigo Quiero que cuenten conmigo Desatando el morrán Desatando el morrán Una flor quise cortar Pero no quiso el destino Pero no quiso el destino Y no tuve a quien culpar Solo fue por no llevar mi vida Por buen camino Dos corazones se amaron Pero faltó la experiencia Dos corazones se amaron Y después se abandonaron Y la causa fue la ausencia Y la causa fue la ausencia No dirás que te traten Como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné Tú sufriste porque fue Porque no fuiste sincera Hoy vengo buscando Olvido y el perfume de otras flores Nomás un favor te pido Que no seas mala conmigo Seguiré buscando amores Ahí quedó compadre De las caras ¿Qué te va a estar aquí? ¿Qué te va a estar aquí? ¿Qué te va a estar aquí? Caballo de patas blancas, con herradora de acero Hoy vas a brincar las trancas, antes que salga el océano Y vas a llevar enancas A la mujer que más quiero, a la mujer que más quiero No sé que tus pretendientes resumen de ser matones El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Música Por ahí dicen que la muerte, mi alma anda siguiendo los pasos Y yo que me estoy muriendo, por detenerte en mis brazos Aunque me den de balazos, aunque me den de balazos Caballo de patas blancas, con herradora de acero Hoy vas a brincar las trancas, antes que salga el océano Y vas a llevar enancas A la mujer que más quiero, a la mujer que más quiero Adelé pues A ver pues Pero ahorita viene por ahí, desatando el morral también Para mí, con padre Gil, con mucho gusto Por una mujer bonita, que dice así Qué bonito con el agua Desgranando la arenita Así se desgrana mi alma Por una mujer bonita Desde mi casa, la tuya Contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta Que gozando en otros brazos De las nubes hay monotitas Se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos Haré tu cariño mío Que ya no están amarillas La hacienda Santa María Qué bonitos ojos tienes Tesoro del alma mía Con esto es el tiempo de aguas Que el mito es más guiloteando Parece que no tu pelo Por donde quiera que yo ando Con placidos Avanzamos con más temas